El próximo 10 de septiembre se llevará a cabo la carrera Todo México Salvando Vidas que organiza la Cruz Roja Mexicana. Nuestro compañero Saúl Trojano nos tiene toda la información. Los 32 estados del país estarán activados el próximo 10 de septiembre con la carrera Todo México Salvando Vidas que organiza la Cruz Roja Mexicana, en donde el objetivo es incentivar la participación social a través de actividades físicas para disminuir los índices de obesidad y sobrepeso, señaló el presidente de Cruz Roja Nacional, Fernando Zuinaga. El objetivo de esta carrera no es que vengan solamente los mejores corredores que hay en México o la gente que tenga más actividad física, sino es una carrera que es para toda la familia. Tendremos tres tipos de eventos que son simultáneos, la de 10 kilómetros, la de 5 kilómetros y la de 3 kilómetros de caminata. Es una oportunidad para que vengan desde los abuelos, los padres, los hijos, toda la familia junta a llevar a cabo una actividad física. Disminuir el sobrepeso y la obesidad es un reto que deben incluir compromiso de las familias, pues es ahí donde se adquieren las costumbres para toda la vida. Desde ahí tenemos que empezar, desde la casa, desde la familia, como papás, de qué les estamos dando de comer a nuestros hijos, pero que también qué ejemplo les estamos dando. Si yo como papá hago ejercicio, pues mi hijo, porque así son los niños, hará ejercicio. Si me ve sentado sin hacer nada, pues el niño seguramente lo hará. Y yo pongo un ejemplo que es muy rudo, pero es la realidad. Siempre que veas un niño con sobrepeso, el que le está agarrando la mano seguramente tiene igual de sobrepeso, o sea, el papá o la mamá, y esa es una realidad. A nombre de Grupo Imagen estuvo el periodista Pablo Carrillo, quien habló de la importancia de organizar este tipo de carreras. Gran aportación de este evento, evidentemente que es el procurar que personas que no hacen deporte habitualmente encuentren la maravilla que es el balancear la vida, dedicándole algunas horas a la semana a ejercitarnos. De acuerdo con las autoridades, los problemas de sobrepeso y obesidad le están costando al país cada año 10 mil millones de pesos. Con imágenes de Pedro Moreno, informó para Imagen, Saúl Trujano, Mendoza.